Hola amigos, ¿qué tal? Soy Elisa, bienvenidos a mi canal Rabbids y hoy os traigo un vídeo muy interesante sobre los cinco sentidos de los colegas. Aquí estoy con Bugs, que para que saliera en la cámara le tenía que hacer un poquito de soborno aquí con unas chuches. Toma, no me hagas quedar mal, toma. Porque como ya sabéis, es un poquito complicado el cogerlos, no me gusta que los cojamos en brazos. ¿Cómo saber si nuestros conejitos están felices? Nuestros conejitos están felices cuando hacen los saltos pinkies. Los saltos pinkies son estos que saltan y mueven el culito de ladito, que corren y saltan, pues esos son los saltos pinkies. Y luego también cuando tienen mucha confianza con vosotros y están contentos y a gusto, pues se tumban, se tumban allí todos estiraditos la mar de a gusto. Eso es otra señal de que nuestros conejitos están fe de a gusto. Estamos en el proceso de socialización, de juntarlos y bueno, de momento es un poco complicado porque los dos son machos muy, muy dominantes y la verdad que es que nos asustamos y todo porque es que hasta llegan a morderse. No se han hecho sangre, pero da un poquito de miedo. Yo lo pasé bastante mal. Entonces, bueno, luego aparte de eso, Aslan se rompió una patita, se rompió una patita y bueno, ahí tuvimos que parar el proceso y estuvimos pues dos meses, que el pobrecito lo teníamos pues bueno, pues con la cédula y tenía que estar en reposo. Estuvo por lo menos dos meses en reposo. Entonces, pues bueno, se paró todo el proceso y bueno, lo volveremos a intentar otra vez, pero ya os digo que lo veo un poco difícil porque los dos son machos muy, muy dominantes. Bueno amigos, ahora estoy aquí en la zona de Aslan, con Aslan, que le cuesta un poquito de pienso para que salga en cámara porque si no, no hay manera. Como os he comentado antes, Aslan se rompió una patita, una patita delantera y bueno, ya hace ya unos tres meses y bueno, se le nota que aún está resentido, porque cuando hace los saltos binky, pues no los hace tan altos y bueno, y se chupa bastante la patita. Pero bueno, nos han dicho que eso es lo normal. Y bueno, vamos a hablar primero de la visión, en primer sentido, la visión. Los conejos tienen una visión muy, muy amplia, como sabéis, ya que tienen unos ojos prominentes, muy prominentes y los tienen lateralmente. Entonces llegan a tener una gran visión de 360 grados. Y luego os preguntaréis, ¿cómo nos ven los conejos? ¿Nos ven en blanco y negro? ¿Nos ven en color? Pues no, no nos ven de ninguna de esas dos maneras. Nos ven en color azul y verde y granulados, así como borrosos. Ellos como ven mejor es por la noche, por la noche ellos ven bastante bien. La naturaleza sabia y claro, como ya sabéis que los conejos son presas, que se los quiere comer todo el mundo. Entonces la naturaleza les doto, pues de eso, de una gran visión, para que puedan ver a su enemigo de cualquier lado de donde venga, para darle tiempo a esconderse. El tacto, así como los seres humanos lo tenemos en las manos y en los dedos, los conejos tienen el sentido del tacto en esos pelos tan largos y gruesos que tienen alrededor de la cara, como el famoso bigote o los pelos que también le sobresalen muchísimo por las cejas y junto a la boca. Estos pelos tan gruesos son receptores táctiles y también son terminaciones sensoriales. Los bigotes también le son de mucha utilidad en la oscuridad a los conejos para no golpearse la cabeza. El gusto. Los conejos tienen una lengua muy pequeña, pero tienen muchísimas papilas gustativas. Sus sabores preferidos son el amargo y el dulce. Hay que evitar los azúcares, ya que una dieta alta en azúcar les puede provocar una parálisis del aparato digestivo, que es un trastorno fácil de solucionar y muy difícil de resolver. El olfato es muy importante para los conejos, ya que son animales muy territoriales. Los conejos dejan señales olfativas de su propia identidad a través de la orina. Con las gotitas de pis dejan el aroma de sus feromonas por todos los sitios. Entonces, para los otros animales, cuando lo huelen, pueden identificar de qué sexo, edad tiene el que ha dejado las cosas. El conejo es anaranjada o rojiza. Si alguna vez nos parece que es más rojiza de lo normal y tenemos miedo de que lleve sangre dicha orina, tenemos que hacer una comprobación. Echamos unas gotitas de agua oxigenada encima de dicho pipí y si sale una espuma blanca es que dicha orina lleva sangre. Entonces, deberemos llevar al conejo al veterinario. El oído es uno de los sentidos más desarrollados que tienen los conejos. Pueden llegar a detectar ruidos a una distancia de un kilómetro y medio. Bueno amigos, hasta aquí este vídeo de los cinco sentidos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!